Al parecer a los hombres no les importa todo lo que el Sugar Mami les pueda dar. No les importan los vehículos, las motos, los viajes, los regalos, las alusiones, las camisas, pantalones de marca. Quien les pueda dar a los hombres a los hombres. Y dijeron, yo prefiero quedarme con una chica de estas, preciosa, aunque sean hombres. Así que, mi amor, soy pobre, pero no puedo mantener. Así que, Sugar Mami, lamentablemente, usted ha sido despedida. Tuvo, 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 tuvo. Al parecer no va tan feliz que se diga por ayer. Va a mojar, 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 va a mojar. Va a mojar, va a mojar. Ok. Vaya. Entonces, ahora, el turno de las chicas. El turno de las chicas de vengarse de dos caballeros. Ustedes, chicas, tienen la oportunidad de vengarse, de desquitarse con los chicos. Claro. Ustedes van a poder eliminar a dos de ellos. Así que vamos a empezar aquí con la bombón asesino. A ver, ¿por qué y a quién quiere eliminar? Buenas noches, pues, yo quiero eliminar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ajá. Porque yo quiero a alguien que tenga el peso adecuado para que me pueda cargar. Oh. Y pues, este hombre me parece que no podría conmigo. Oh, tan così. Tan così. Ok. Yo quiero que pongan polinesias así. Está mal ahí. Está mal ahí. Está mal, está mal. Está mal. Está mal. ¿Tú para allá? El que ya falta una. Mira. Bueno, después lo regalamos. Dale. Como le decía, yo necesito un hombre que pueda con este bombón. Uy. Entonces, ¿él no está adecuado para...? Ok, para ella, no. Así que veamos. Dice que tienen que tener mejor peso, mejor musculatura, porque para levantarla a ella tienen que tener... fuerza. Así que, vamos a ver. Bombón asesino. ¿A quién de estos chicos usted está eliminando? Me da tanta tristeza porque la verdad, todos están bien guapo. Gracias, mi amor. ¡Gracias! ¡Gracias! Ven, mira, lleva una de las engrillas y a tu bombón. ¡Pombón asesino! Yo te cargo de aquí a tu casa, todos engrillas, mi amor. Yo también, bombón. Vamos a tener en el consultorio, mi amor. ¿A quién elimina usted? Yo elimino al doctorcito. Al doctorcito. Dice la bomboncito que ella piensa que no podría aguantar Porque está pasando una desnutrición severa Así que vamos a continuar con la fresita Vamos a ver, fresita ¿Por qué y a quién usted desea eliminar? Igual como dijo Bomboncito, a mí no me gustan muy delgados Y no me gustan chelitos Eso va para alguien de ustedes chicos Así que no le gustan delgados ni chelitos Así que Vamos a ver, fresita ¿A quién elimina usted fresa? Al policía Ok Vamos a ver Perla una pata ¿Por qué y a quién le gustaría eliminar a usted? Bueno, primeramente no me gustan flacos porque yo soy flaca Seguro no me gustan panzones ni viejos tampoco No sé, siento una persona muy seria No sé, como medio En hacerlo de ir y como para llamar la atención Ajá Y además, siento como que no es capaz de hacer brindas No la puede satisfacer Porque era que era chiquita Levanten la mano por favor ¿Quién cree que le pegó esa? Allá del boxeador También Bueno, los cuatro en fila, miren Ok Y a la resia le confesó que también él tiene un problema Así que perla negra Con toda esa descripción ¿Quién es el afortunado o desafortunado el ser eliminado? Mi voto de esta noche es para el doctorcito El doctorcito Ok, esto se pone dos para el doctorcito Y uno para el policía Vamos a ver, turno de la gatúbela Que la gatúbela se puede vengar De la ronda pasada donde alguien la quiso eliminar Veamos, tiene la oportunidad de hacerlo O tiene la oportunidad de votar por cualquiera de los muchachos Pues Yo sé que todos están guapos Todos se han esforzado Todos han dado Todos han dado con una actitud buenísima Y estos movimientos bien ricos que se han echado Están bien buenos Pero Entre uno de ustedes Está una persona que se ve muy aburrida Se ve, no lo sé, muy triste Muy apagada Al principio cuando vino Vino con una gran actitud Y me gustó Pero siento que Como que la batería se le ha terminado Y también que A mí me gustan las personas que sean muy musculosas Que tengan un buen cuerpo Porque esta mamacita no cualquiera la va a tener Y no cualquiera la va a poder cargar Así que tienen que decidirle Al tiempo A mí me gustan porque Muchos de ustedes Ya son ejercicios Son atléticos Se esfuerzan Y no Y no Y no Y no Claro Pero Siento que a esa persona Le falta un poco de vitamina No sé Algo como para que lo levante Lo ponga alegre Así Y Así que La persona Que yo quisiera eliminar Bueno, quiero eliminar Es Al macarrón de policía Eso dolió Macarrón De policía Ok, por lo tanto Esto se pone Dos para el doctorcito Y dos para El macarrón de policía Vamos a ver Turno de la negrita Vamos a ver Negrita ¿Qué piensa usted? ¿Por qué? ¿Y a quién eliminaría? Al doctor Al doctor Al doctor ¿Por qué? Porque Cerca, cerca, cerca Porque siento que Los doctores son muy mujeriegos Los doctores son mujeriegos Ok Entonces Doctorcito Por mujeriegos Ahora dicho Por doctor Y la mala fama De los doctores Usted va eliminado Eso es Tres para el doctorcito Y dos para El policía Vamos a ver Muah, muah ¿Por qué? ¿Y a quién? La verdad es que Bueno Como les dije la vez pasando Complex Expectativa No me gustan gordos No me gustan abutidos Oh A mí me gustan que Que sean más activos Y pues él no O sea Totalmente apagado ¿Querés que te voy a bailar? No mi amor Usted no Bueno Este Yo voy a votar por el mecánico Oh Ok Entonces Esto se pone ¿Te gustó la bailarista que te dijo? Tres Para el doctorcito Dos para el policía Y uno para el mecánico Industrial Ahora tenemos El turno de Dulce Ella será la encargada De decirnos ¿Por qué? Y a quién Desearía Ella Eliminar De esta competición ¿Por qué? ¿Por qué? Acérqueselo La verdad Recia Vamos a ver A quién Eliminaría La recia Bueno La verdad Que para mí O sea Para mi gusto Y para lo que yo vi Esa persona No me parece Nada atractiva Ni nada sexy Eso le va a doler A cualquiera de ustedes Entonces Mi voto es para El enfermero Nada de atractivo Y nada de sexy El enfermero Y yo creo Y yo creo Que tiene que ver Eso Del beso Entre machos Que es eso Es eso Entonces Esto se pone Si va Tenía que ser Blanco Para rego Esto se pone Cuatro para el doctorcito Uno para el mecánico Dos para el chelito Y uno para el enfermero Ok Esto se está decidiendo Pero aquí La chica Y uno para el chica